La época de oro del cine mexicano duró desde mediados de los treintas hasta el final de los cincuentas. Es una época importantísima porque en ella el cine, aquel nuevo medio masivo, ayuda a cristalizar por primera vez las múltiples identidades coexistentes del país en una idea unificada de mexicanidad. Creemos que en las películas de esta época podrás apreciar las raíces de nuestra identidad cultural y estamos seguros de que con ellas podrás enriquecer tu sentido de mexicanidad. Lo que yo decía, señor juez, ahí está el detalle. Número 6. Ahí está el detalle de Juan Bustillo Oro, 1940. Bustillo Oro dirigió películas como Los dos monjes, que fue reverenciada por el surrealista André Bretón, y En tiempos de Don Porfirio, filme que inaugura el género de la Añoranza Porfiriana. También fue uno de los productores más importantes de la época de oro, fundando junto con Jesús Grovas la productora Grovas Orofilms. Y aunque Mario Moreno Cantinflas ya había actuado en un par de películas sin tanto éxito, ahí está el detalle, fue la película que lo consagró como la figura que conocemos hoy en día. Fue su léxico de peladito citadino y su incoherente pero casi filosófica forma de hablar, conocida hoy en día como el cantinfleo, lo que conquistó a las audiencias. Audiencias que estaban acostumbradas a personajes con locuciones rimbombantes y burguesas. Y me vas a perdonar que me repite, ¿verdad? Pero ya se me hizo tal. Número 5. Dos tipos de cuidado, de Ismael Rodríguez, 1952. Ismael Rodríguez fue parte de una talentosa familia que le aportó mucho al cine mexicano, incluyendo el primer sistema de grabación sonora. A su hermano, José Lito, se le conoce por esto como el padre del cine sonoro mexicano. Ismael, por su parte, fue conocido por ser el director predilecto de Pedro Infante, quien trajo a este actor a la fama en Nosotros los Pobres. Rodríguez se especializó en películas de comedia que solían situarse en un México rural. Dos tipos de cuidado no es ninguna excepción, siendo considerada como una comedia ranchera, género muy importante y popular en su época. En esta chistosísima película de viejo humor mexicano encontrarás la escena de coplas, una de las escenas más icónicas del cine mexicano. La gente dice sincera, cada que se hace un casorio, que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Esta es, además, la única película en la que actuaron los dos gigantes, Pedro Infante y Jorge Negrete, en el papel de Jorge Bueno y Pedro Malo. Número 4. Víctimas del pecado, de Emilio Fernández, 1950. Conocido como El Indio Fernández, este director es uno de los personajes más representativos de la época de oro, considerado por muchos como un artista verdaderamente mexicano, simultáneamente bárbaro y sofisticado. Entre otras películas dirigió La Perla, Salón México y María Candelaria. Esta última película le ganó la palma de oro en el Festival de Cannes, alzándolo a la fama internacional. En su época, El Indio era en México, ante ojos europeos, lo que Akira Kurosawa era en Japón o Satchajit Rai era en la India. Es decir, era un emblema de nuestro cine. Víctimas del pecado pertenece al género de cabareteras, que se popularizó debido a la rápida urbanización que estaba viviendo México. Este género, junto con el de cine negro, solían mostrar los lados oscuros del nuevo paisaje urbano. Víctimas del pecado explora justo esto, internándose en la zona roja de la Ciudad de México, donde Ninón Sevilla y Tito Junco protagonizan una trágica, aunque a ratos esperanzadora, lucha contra el sombrío padrote representado por Rodolfo Acosta y contra las fuerzas de la injusticia. Número 3 Distinto amanecer, de Julio Bracho, 1943. Muchos contrastan a Julio Bracho con El Indio, ya que, además de haber debutado el mismo año y de ser de los favoritos de la época, Bracho solía tratar temas urbanos e intelectuales, mientras que El Indio se enfocaba principalmente en temas rurales e intuitivos. Entre las películas más notables de Bracho se encuentran La Virgen que forjó una patria, Hay que Tiempo, Señor Don Simón y Crepúsculo. Sin embargo, Distinto amanecer suele ser la más querida entre el público y la crítica. Con diálogos del íntimo amigo de Bracho, Javier Villaurrutia, y estelares actuaciones de Pedro Armendariz y la hermana del director, Andrea Palma, esta película es considerada la mejor del cine negro mexicano. Número 2 El, de Luis Buñuel, 1952. Después de varios proyectos fílmicos en España, Francia y los Estados Unidos, Luis Buñuel arribó a México, país donde produciría 21 películas, la mayoría de su filmografía. Buñuel llegó en 1946 y después de tan solo tres años, se enamoró tanto del país que renunció a su ciudadanía española y adoptó la mexicana. Produjo aquí películas como Los Olvidados, Simón del Desierto y El discreto encanto de la burguesía. Con una inquietante escenografía de Edward Fitzgerald, él es un ejemplo de obsesión, celos y paranoia llevados al límite. Arturo de Córdoba, quien solía interpretar a personajes con complejas y oscuras psicologías, la hace de un millonario recluso que llega virgen al matrimonio y en el que comienzan a escalar unos celos incontenibles por su esposa, interpretada por Delia Garcés. Tan buen trabajo hizo el equipo de Buñuel, capturando la esencia de la paranoia que Jacques Lacan solía mostrarle la película a sus estudiantes para ejemplificar dicha condición. La culpa de lo que acaba de ocurrir no la tienes, tomo. Aquí hay algo que me huele mal. Número 1. El esqueleto de la señora Morales, de Rogelio González, 1959. Aunque Rogelio González no fue un director tan conocido o aclamado, esta película tiene un guión de Luis Alcoriza, actuaciones estelares de Arturo de Córdoba y Amparo Riveles, y una combinación única de lo cómico y lo macabro que la vuelven una obra maestra. La historia gira en torno a un taxidermista llamado Pablo Morales, quien se nos presenta como un amable y agradable personaje. Un contraste total con su esposa, quien le demanda lo imposible a su esposo y abusa de él. Un día, sin embargo, la esposa desaparece misteriosamente, mientras que en el taller del señor Morales aparece un extraño esqueleto humano. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? ¿O crees que nos faltaron películas importantes? Déjanos saber en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte si te gustó el video. ¡Hasta la próxima!